Ya lo adelantó Lucía al principio del programa, se viene el estreno de la película Vacío y recibimos en desayunos al coproductor Esteban Schoeder. Gracias por estar con nosotros. Vení. Muchas gracias por invitarme. Un gusto. Bueno, ¿cómo es ser coproductor de Vacío, no? Esta película colombiana ecuatoriana. Y sí, y una peraprima además, ¿no? De un amigo, un amigo ecuatoriano, Paul Venegas. En un cine que como el nuestro también es emergente, ¿no? Está dando un poco sus primeros pasos. A pulmón, todo a pulmón. A pulmón, todo a pulmón. De hecho, es una película muy singular porque es una película hablada prácticamente en mandarín. Paul Venegas, este amigo ecuatoriano, el director, por su vida familiar, vivió un tiempo largo en China y entonces allí aprendió su cultura, aprendió su idioma. Y la película trata sobre las complejas vicisitudes de dos ciudadanos chinos, un varón y una mujer, Li y Wang, que pasan distintas circunstancias en América Latina que emigran de allá con la ilusión de encontrarse con un mundo mejor. La película termina en Uruguay. Y bueno, ellos encuentran un vacío, digo, es el nombre, es una metáfora de estas dificultades, ¿no? Particularmente protagonizada por una mujer que tiene ese sueño de conquistar una vida mejor y de pronto se ve un poco enredada en una trama compleja, ¿no? Informal, que la verdad... Ahora, esa mujer, ¿no? Con ese sueño de una vida mejor, puede representar a cuántas personas, ¿no? Por eso digo, la película se inscribe en un tema absolutamente transversal, contemporáneo, por todos lados, pero aquí latinoamericano. Y bueno, ser productor uno se fascina por los temas, se fascina por la biografía de la persona que va a impulsar este proyecto, en este caso, Paul. En esta similitud, desde el principio, yo como productor acompañé el proyecto de sus orígenes, ¿no? Entonces también me pareció un camino distinto al que ya veníamos transitando, con Argentina, Iberoamérica, en fin, acá había una película muy, muy singular. Y bueno, nada, el mejor cine uruguayo se ha hecho en coproducción, ¿no? Hemos tenido el beneficio de que nos han atendido muy bien por nuestras propuestas y todo esto está acá implícito, ¿no? ¿Y cómo fue eso de poder rodar en dos ciudades, no? Porque Montevideo y Guayaquil... Y sí, y bueno, el cine es el arte de la planificación, decía Hitchcock, ¿no? Yo digo, planificando, ¿no? Es decir, bajando a tierra. La película tiene otra particularidad que prácticamente está, salvo algunas excepciones, son todos actores naturales, lo que se dice, ¿no? Entonces, acá hubo mucha colaboración de organizaciones sociales en lo que era el casting, la selección de los que finalmente terminan participando en la película. ¿Qué significa, perdón, un actor natural? Y bueno, que no es un actor profesional, no es alguien que se dedica a la actuación como vida, ¿no? Como actividad preponderante en su vida, ¿no? Capaz que no tiene el vicio de... No, claro, exactamente. Y entonces, es otra estrategia, ¿no? Uno busca para esos... Tomas dosis. Y sí, hace otro tipo de búsquedas, ¿no? Donde ahí entonces participan estas, ¿no? Las afinidades de organizaciones que, bueno, conforman este elenco que... La película me parece que es muy disfrutable, muy atractiva, uno sale... Me parece agradecido. Esteban, ¿y tu papel como productor? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, la película tiene varios aportes artísticos uruguayos, y la película se termina robando aquí, pero además la película... Hubo todo el diseño sonoro, toda la composición de la banda sonora se hizo acá en Uruguay. Quiero destacar la participación de La Mayor, La Mayor Cine, Federico Moreira, una productora que viene destacándose en el campo de la creación sonora, del sonido, de la postproducción del sonido, y eso fue un aporte concreto, ¿no? Es una película chica en lo económico, muy ambiciosa en su temática y en su puesta en escena, pero en ese sentido ese aporte que hicimos nosotros fue como muy significativo, ¿no? Hace poco estuve en el Festival de Cinemateca y ahora estamos, bueno... Sí, y un montón de festivales, ¿no? Sí, la película está terminando un ciclo, un circuito muy positivo, internacional, llena de premios y reconocimientos, y bueno, ahora llega acá, para que la podamos disfrutar. Mirá vos, acá leíamos, ¿no? Selección en el Festival Internacional del Cine de Busan. Por una I no es Busan, mirá vos. Imaginás lo que le faltaba, pero un montón. Es un festival muy importante, categoría A, es un festival, ¿no? Es decir, fue realmente muy destacado estar allí. Otro premio muy importante fue considerada Mejor Ficción Latinoamericana en el Bafise, que es un festival independiente, referencial para todos aquí en Argentina. Y Mejor Largometraje también en el Festival de Pekín. De Pekín. Claro, por eso digo, y la pandemia retrasó un poco que la película llegue ahora a nuestras fantasmas. ¿Pero se grabó en plena pandemia o se grabó antes? No, se grabó antes. Se grabó antes. Se terminó en plena pandemia. Ah, mirá. ¿Y cómo resultó en cuanto a grabar en Guayaquil? ¿Las autoridades te permiten? ¿Hubo complicaciones? Bueno, no, hay que ocuparse, son trámites. Como te digo, también allí el cine está surgiendo, digamos. Entonces hubo de pronto apoyos que se supieron, bueno, capitalizar y, bueno, las películas, como te digo, no es una gran producción. Desde el punto de vista no había muchos, había que obtener permisos, básicamente. Recién decías, uno sale, creo, agradecido. ¿Eso es por la reflexión a la cual invita? Por la autenticidad, por la verosimilitud de todo lo que cuenta, por la historia singular contada de forma tan auténtica. Creo que uno sale agradecido, ¿no? Porque no, no sé, no hay ninguna, todo se cuenta de una manera muy natural y muy profunda, me parece, ¿no? Claro. Sí, historias de vida. Creo que eso tiene que el cine, que el arte, que la cultura aporte también a, bueno, poder hablar de estos temas, ¿no? Tan cotidianos. Y bueno, sí, imaginate, ¿no? Incluso ahora, este momento tan particular que estamos viviendo, donde el tema del cine está un poco como en discusión, sana discusión, diría yo, ¿no? Hay que recordar que hace pocos años, 20, 25, era una utopía, ¿no? Claro. Y pensar que hubiera cine uruguayo, ¿no? No sé. Y hoy ya no solo sabemos que existe, sino sabemos la necesidad de protegerlo y sabemos la necesidad de proyectarlo y todo eso es lo que está un poco en discusión, ¿no? Y hablando de eso, ¿cómo ves el cine uruguayo? ¿Cómo lo da? Bueno, yo lo veo en crecimiento, ¿no? Absoluto. Insisto, todo esto que está pasando ahora. ¿Qué opina de los cambios que se propone del Ejecutivo? Bueno, a ver, yo estoy muy alineado con la asociación que integro, ¿no? Con ASOPROT, ¿no? Donde estamos en un buen diálogo tratando de introducir una cantidad de cambios porque son, bueno, para los fusiones, absolutamente imprescindibles. Rescatar aspectos centrales de la ley de cine, establecer conceptos fundamentales como concepto de obra, concepto de autor. Es importante, hoy que se multiplican los formatos de producción, siempre hay un núcleo que es el núcleo creador, que es el responsable. Y queda desprotegido. Y bueno, entonces esos aspectos parece que no, pero son muy importantes discutirlos. Y bueno, nosotros como asociación estamos impulsando la reincorporación de estos elementos. En principio, esto está pasando, ¿no? Porque ustedes lo saben, o la audiencia lo sabrá, esto está transcurriendo de forma muy singular dentro de la rendición de cuentas de un proceso en el ámbito absolutamente legislativo en este periodo. Y bueno, no sé... Cinemateca revivió un video de Scorsese hablando de Uruguay, del cine uruguayo tratando también de... Y sí, claro, bueno, digo, no sé, yo me inscribo dentro de esta mirada positiva de que estos elementos centrales se van a... A proteger. Se van a proteger, se van a incorporar. Insisto, además, ¿no? De que en el fondo estamos discutiendo todo esto porque algo que dijimos hace muchos años que parecía una utopía hoy es una absoluta realidad, ¿no? Entonces me parece que ser conscientes de ese cambio... La discusión está en el cómo. Y bueno, digo, pero es importante que hayamos dado ese paso, ¿no? O sea, no sé, un país sin cine es como una casa sin espejos, digo, es decir... Y eso es lo que nos da el cine nacional, ¿no? Y me parece que ya se está superado absolutamente aquello de que de pronto los actores uruguayos o que las películas uruguayas... Me parece que hoy lo disfrutamos, tenemos un cine muy plural, muy diferente, ¿no? Muy diverso. Y en la medida que siga trabajando cada vez viene más el perfeccionamiento, ¿no? Sí, yo no sé. El profesionalismo, ¿no? Sí. Soy docente también, hay que ser consciente que hay miles de estudiantes que dedican un poco los mejores momentos de su vida, la expectativa de que esto sea una puerta de entrada o un momento de plenitud. ¿Y qué pasa con las nuevas plataformas? Está eso. ¿No? En el caso de Netflix, por ejemplo, como que hay un poco más de demanda. Y también creo que vino a democratizar un poco, ¿no? Porque estamos viendo cine coreano y que de repente no se nos pasaba, es decir... Sí, todo eso es un poco paradójico, todo eso supone discusiones más... Por eso, claro, para vos. También hay más democráticos, aparecen más opciones, pero también hay mucha mayor concentración en todo sentido, ¿no? Y esto lo digo por experiencia propia, es muy complejo, digamos, llegar con... Es un poco el área en el que yo estoy, ¿no? Con contenidos propios, ¿no? Yo en este caso, por ejemplo, volviendo vacío, soy un feliz productor de esta película que me enorgullece tanto poder hoy mostrar. En otros casos soy productor de contenidos propios y, bueno, así se hace muy complejo, más allá de esa diversidad de opciones que aparentemente hay, ¿no? Pero bueno, son caminos. Claro. Esta actividad existe mucha perseverancia. ¿Seguís con algún proyecto ya en camino o estás enfocado solamente en... Bueno, no, no, bueno, en realidad nosotros terminamos dos coproducciones, dos óperas primas también de esta vacío, esta coproducción con Ecuador, también una coproducción con Francia, Euridice, que esperamos presentar al público el año próximo, estuvo ahora en el Festival de Cinemateca, y por suerte estoy, digo, estamos trabajando, impulsando mucho el nuevo proyecto de Walter Tournier, yo fui productor de Selk y de Robinson Crusoe, que fue la película anterior de él. Es una técnica muy compleja, la técnica del stop motion, es artesanía absoluta y, bueno, estamos ahora en un nuevo marco de coproducción, superada un poco la pandemia, con la incorporación desde España de Tornasol, Mariela de Suiege, que es una productora muy importante, todo eso le ha dado todo un impulso al proyecto y estamos con toda la convicción de que el año que viene empezamos la preproducción y confío que será una muy buena noticia para todos. Bueno, aquí te esperaremos entonces para llegar a la semilla. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias, éxitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.